Va a jugar el equipo de chicle y arvaje. El Vallejo. ¿Compensación, doctor? No creo. Yo creo que ninguno de los dos nos ha podido ver el árbol. Viene la pelota atrás, está controlando tranquilamente el cuadro trujillano. Ahora muy tranquilo observa el partido del técnico de Juan Aurich. Te quería comentar además, Jaime, de los jugadores sub-20 en el terreno de juego son dos los del Juan Aurich. El putrón fue algo displicente para la marca. No debió haber cabezado, cabezado inclusive hasta con comodidad lo hizo el flaco recuerdo. Hoy después del franco tirador no se puede perder los mejores resúmenes de la fecha. La guardadora Carvajal saca el cuto a Ceballos. Ya deja correr la rata. Michael Guevara. Campe para la derecha. ¡Va a venir el centro! Faltando los equipos, dicho sea de paso. Hoy a las 7 de la noche en estreno, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand y Robert De Niro en la familia de... ...y haciendo tus tardes divertidas, Roger, Mona y Tula, escuadrón. Está picando Carl Fernández. Se cruza bien. Normalmente juega. Guevara estaba jugando en primera línea de volante. Vamos a ver qué pasa con él. Corre Carl Fernández, va presionando. Pero no es imposible. Se han visto casos. Ahora, una cosa es Cienciano con Chiroque y con García y otros en ellos. Sí, de hecho. Aquí está la pelota en el área. ¿No es cierto, César? Así es. Está el arquero Falconi. Está Manuel Marengo, que es uno de los jugadores titulares de este equipo. Está Yoshiro Salazar. No tiene ni juveniles del equipo del Cienciano por poner en banca. Y acá una jugada que mereció tarjeta amarilla. Coge ese obsequio de Marengo, Guadalupe. El cuto. Carl Fernández supera uno. Está Carl Fernández, vive primero. Para Jonse. ¡Jonse! Excelente el pase. La cancha es complicada. Moicela. ¡Va Moicela! ¡Ata Canario Moicela! ¡Tira! Sigue el conjunto chicoyano, Fili. En este caso, los goles se merecen y también se hacen. En una excelente jugada de payero puede hacer milagro. Hoy a lo mejor también hay un premio especial para los muchachos del cuadro chicoyano. A lo mejor no, ¿ah? Se están especulando de míndoles por casa. El chino Jiménez es salida para el cuadro chicoyano. Para hablar de todo a su estilo, hoy a las 10 de la noche, en vivo, Jaime Bailey es el francotirador. Y después... El especialista. Largo pelotazo. Va rechazando con un golpe de cabeza. Ramos. Iba por el balón Carl Fernández de Sporting Cristal. Y después estaremos con el encuentro entre la San Martín y Minero. Los punteros están aquí en Frecuencia Latina. Carl Fernández. García una falta, pero fuera del campo. Fernández para el lanzamiento de aquí. Viene cerradito. ¿Y qué es eso? Es pasión, porque hace tiempo que no estaba en las canchas. Vamos a ver cómo rindo. Carl Fernández. Aquí viene el servicio cerradito. Y Delgado le pone la mano y le echa el torneo. Fernández. Viene el servicio de Fernández. Salida de Erick Delgado. Salida loca. Bueno, ahí está. Usted lo ha dicho. O sea, ¿qué cosa le puedo decir, mi estimado doctor? Cuando oculto... Cruzado, pelota en el área, cogiendo al Chino Jiménez. No trajo consecuencias de lanzamiento de esquina de Cristal a cerveza de los peruanos. Venía el taquito ahora de ropa. Jugó rápido roberano. César Ortiz. Miguel Shevasco. La decisión la tomó el técnico de Areca de no poner a ninguno de los dos. Los dos... Tocó Germán Carti. Cristian Ortiz. Joven Sánchez. Roba pelota. Shevasco le pegaron abajo a Shevasco. ¡Uuuh! Está pegando Dois. Ahora defiende bien otra vez Galván. Núñez. Carp Fernández. De primera para Núñez. Arma la contra la U. Pasó Carp Fernández y esta pinta bien. Se viene la U. Falta en ataque. Clarita. En centro. Volvió Rojas para rechazar. Otra vez va la U con Carp Fernández. Linda para darle. Linda para pegarle. No le quiso dar. La aguanta un... La ganó bien arriba Ruiz. La va a buscar Pfeiffer. Puso bien el cuerpo. Y pasó Pfeiffer que trabaja bien por ese lado. Y va Pfeiffer. Y sigue Pfeiffer. No hay falta de Carp Fernández. Por aquí va a aparecer Carp Fernández. ¿Lo va a encarar o no? Lo va a encarar. Lo va a encarar a Tenemá. Sigue Carp Fernández. Quiere pasar Fernández. A medias casas. Carp Fernández. Galiquio. Técnico de universitario. Rivera. Fernández. González. Carp Fernández. Lucho Núñez. La devolución para Fernández. Esta pinta bien. Pintaba bien. El bote no fue... Puso bien el cuerpito. Le ganó la posición a Galiquio. Quiere pasar ahora el títer. Tenemás hace bien el recorrido por aquí. Carp Fernández. Vamos a jugar en este primer tiempo. Roberto Farfán. Hasta ahí nomás llegó. Carp Fernández. El pelotazo la... Ruiz. Lo marca Antonio González. Rodeado de jugadores de universitario. La perroba alta. Ruiz. Insiste universitario. Esta puede ser la última para la U. En centro arriba. Le va a quedar... La perroba alta.